actualmente estamos viviendo y sin saberlo historia de héroes anónimos que arriesgan su vida para nuestro bienestar médicos enfermeros fuerzas de seguridad armadas y un largo etcétera y en muchos casos también se están exponiendo la vida de sus propias familias al cumplir con su servicio con la potencialidad de llevar el virus a casa la historia no la hacen los hombres sino las grandes causas según dijo alguien alguna vez y hay ocasiones en las que milagrosamente hombres mujeres y las grandes causas parecen darse la mano pero no siempre el esfuerzo del valiente es reconocido más que por aquellos que en su momento se vieron beneficiados de su generosidad entonces la cita hoy en este vídeo es sobre las causas de desinterés por uno mismo y el bienestar ajeno historia de héroes que vuelven de la tumba para servir de inspiración a las generaciones más jóvenes y aquí donde propongo un inicio de serie cuyo top o lista son aquellas historias de personas que ya no están entre nosotros que son grandes conocidos y o conocidas y otros quizás no tanto cinco historias probablemente y lamentablemente no sean conocidas que esperemos te sirvan de buen ejemplo en un momento en el que estamos escaso de ellos ahora sí sin más que decir así comenzamos 5 héroes anónimos reales parte 1 probablemente el nombre de este virólogo nacido en nueva york en 1914 no te diga nada pero gracias a él millones de vidas han conseguido salvar sus vidas se trata de un hombre que desarrolló la vacuna contra la polio en 1955 una enfermedad que se había convertido en una plaga en su país natal en 1952 el peor año que se recuerde más de 3.000 personas murieron y alrededor de 21.200 personas sufrieron las secuelas del brote durante toda su vida entre estos enfermos se encontraba el presidente estadounidense franklin delano rosenberg comenzó su investigación en el año 1948 tras recibir un encargo de la fundación nacional para la parálisis infantil y durante los siete años siguientes se dedicaría al cuerpo y al alma a conseguir la tanta anhelada vacuna según expresaba él en su estudio participaron 20.000 médicos 64.000 académicos y 1.800.000 niños que recibieron las primeras pruebas el 12 de abril de 1955 la noticia del descubrimiento de la vacuna se hizo pública aunque hoy no nos parezca algo totalmente superado esta fue recibida con una alegría inusitada desde el final de la segunda guerra mundial pero si sal se convirtió en un héroe no sólo por haberse dedicado a su obligación como médico sino por el absoluto rechazo a monetizar el descubrimiento uno de los nombres claves en la historia de la medicina moderna rechazó patentar la vacuna para garantizar que ésta llegara a toda la población cuando se le preguntó que quien poseía la patente respondió no hay patente se puede patentar el sol fueron sus palabras una historia que muchos deberían conocer y tomar como ejemplo la segunda guerra mundial y el holocausto mostraron lo peor del ser humano no muy distinto de lo que está pasando ahora alrededor del mundo pero también lo mejor igual que ahora en esta última categoría encaja la historia de battle un oficial de la west march se lo pronuncia bien nacido en silencia en 1891 y en julio de 1942 empezó a circular el rumor de que un grupo de judíos de la ciudad polaca de lo que están viendo en pantalla bueno sé cómo se pronuncia por aquel entonces asignados como trabajadores del ejército alemán iban a ser deportados al campo de exterminio de belsec esta información llegó a los oídos de battle quien llamó a la gestapo local para confirmar el rumor lo único que consigue es que le cuelguen el teléfono así que el permiso de su superior el mayor latex si lo pronuncie bien reúne un batallón con el objetivo de impedir la deportación de los trabajadores y bloquear el puente sobre el río san el único acceso de entrada al hueto judío cuando la ss intentó entrar battle amenazó con abrir fuego si seguían adelante ante la estupefacta mirada de los habitantes del gueto esa misma tarde el militar consiguió evacuar hasta 100 judíos y ponerlos bajo su protección también lo que le salvó la vida el episodio no le gustó a himmer que ordenó su detención nada más por terminarse la guerra si hoy día conocemos la historia de battle es por los esfuerzos de yad vashem en interpelar su historia una mañana de enero transcurría de manera tranquila para analía gutiarras ledesma enfermera de 57 años que llevaba 7 años trabajando en el hospital materno infantil de guajimalta hasta que un estruendo cambiaría para siempre su vida la orden de evacuación ya estaba dada ella lo sabía pero ese no fue motivo para impedir que volviera al área de cuneros donde aún permanecían algunos recién nacidos e intentara rescatarlos regresó para rescatar a un bebé de mes y medio que presentaba un cuadro agudo de neumonía el día de la explosión cuando uno de los médicos la apuró para evacuar mónica prefirió proteger a un bebé vamos mónica vamos mónica le gritó el médico a la enfermera mientras desalojaba el hospital hay doctor es que tengo al chiquito bien grave contestó la trabajadora en terapia intensiva y regresó al interior del hospital según relató el médico que le pedía salir lamentablemente mónica quedó atrapada cuando el hospital se desplomó y nadie supo qué pasó con el bebé aunque hay quienes afirman que el menor se salvó el día 31 de enero del 2015 fue despedida por aproximadamente 300 personas durante su sepelio sonó una de sus canciones favorita cielo rojo entre la tristeza de las hijas de la valiente enfermera sus hijas coinciden como recordarán a su madre como una heroína es lo que fue según las palabras de las propias chicas e historias como ésta también vale la pena contarlas petrov nació el 7 de septiembre de 1939 en la ciudad rusa que ven en pantalla porque no sé cómo se pronuncia eso luego de una carrera en permanente ascenso como militar se convirtió en teniente coronel en tiempos de guerra fría la contienda indirecta pero voraz entre estados unidos y la unión soviética que nació luego de la segunda guerra mundial transcurría el año 1983 y las tensiones entre los dos países seguían tan firmes como en los comienzos cualquier acción que pasara los límites podía desencadenar en medidas bélicas con la amenaza nuclear latente justamente eso fue lo que se temió el 26 de septiembre de ese año en la base secreta rusa ser pujo 15 si lo pronuncio bien cuyo encargado era el mismísimo petrov allí en horas de la madrugada el teniente se percató de la señal que el satélite soviético oko emitió la de un misil balístico internacional con dirección a moscú lanzado por el país norteamericano y que caería allí en 30 minutos con la orden de dar aviso inmediato a sus superiores petrov sabía que si informaba sobre lo que estaba pasando moscú iba a responder de inmediato con un contraataque igual de destructivo lo que daría inicio a una guerra nuclear que pondría en jaque a la humanidad tenía que actuar rápido pero luego de tomarse el tiempo para pensar unos minutos llegó a la conclusión de que podría tratarse de la equivocación del sistema quien empieza una guerra con sólo cinco misiles pensó ante esta intuición decidió no avisar y esperar con la confianza de que estaba en lo cierto pasaron los minutos y nada luego pasó una hora no había registros de misiles impactados sobre suelo soviético efectivamente el coronel tenía razón era una falla interna del satélite que luego tras investigaciones se descubrió que se debió también a factores ambientales la activación de la alarma finalmente en 1993 10 años después y con la desintegración de la unión soviética el hecho fue público y al año siguiente este hombre fue galardonado no una sino muchas veces pese a todos los reconocimientos se mantuvo alejado de todo durante los últimos años de su vida para llevar nada más y nada menos que una vida tranquila y el 19 de mayo del 2017 falleció a la edad de 77 años rené jerónimo fabaloro nació el 14 de julio de 1923 en la plata fue un educador y cardio cirujano argentino reconocido mundialmente por ser quien desarrolló el bypass coronario con empleo de vena safena hijo de un carpintero y de una modista vivió una infancia pobre en el mondongo un barrio de inmigrantes tras graduarse en 1949 ejerció como médico rural en jacinto a la us la pampa durante 12 años casado con maría antonia su novia de la escuela secundaria en enero del 1962 ingresó a la cleveland clinic de eeuu donde permaneció hasta junio de 1971 allí desarrolló la cirugía de revascularización miocárdica o técnica del bypass que hizo que su prestigio trascendiera los límites de ese país fabaloro realizó 13.000 bypass hasta sus 69 años cuando decidió dedicarse íntegramente a la enseñanza en 1992 inauguró el instituto de cardiología y cirugía cardiovascular de la fundación fabarolo en buenos aires fue miembro activo de 24 sociedades correspondientes de 4 y honorario de 42 recibió innumerables distinciones internacionales y también obviamente nacionales se quitó la vida el sábado 29 de julio del año 2000 en su domicilio en la ciudad de buenos aires mediante un disparo en el corazón la trágica decisión habría sido por una depresión provocada por las dificultades económicas y financieras que enfrentaba la fundación que precedía otros para evitar la corrupción que él le estaba rondando en su ambiente y otros que mantenía una deuda impagada de 18 millones de dólares con su institución sea cual fuere la verdad él salvó y sigue salvando muchas vidas gracias a su descubrimiento en todo el mundo y bien mis plebeyos y plebeyas hermosos hermosas muchísimas gracias por llegar hasta esta instancia del vídeo si te gustó manito arriba suscribirte y todas las cosas que ya sabes si tenés material ufológico paranormal historias de lo que vos quieras mándamelos a mi correo que te está figurando ahora en pantalla o en la caja de comentarios o por la página o red social que te más te apetezca como así también pegarte una vuelta por el canal que seguramente algún que otro vídeo puede gustarte también te invito a ver mi otro canal que se llama territorio rock en donde hay mucho material de rock y metal también visitar la página www.territoriorock.com mi nombre es gustavo alegre nos veremos en siguientes vídeos y estás en el canal del justi bye